El pasado martes 27 de junio, se confirmó una de las noticias más tristes de los últimos tiempos, el fallecimiento de Carmen Sevilla. La madre de Augusto Algueró perdió la vida a los 92 años como consecuencia de su delicado estado de salud. Para sorpresa de muchos, la reconocida artista no tuvo la despedida que se merecía por parte de sus seres queridos y fanáticos, quienes no logran comprender el motivo por el cual su fallecimiento fue conmemorado en estricta intimidad. Como no podía ser de otra manera, la drástica decisión por parte de Augusto Algueró provocó mucha polémica, ya que muchos allegados consideraron que no fue justo que la sevillana no haya recibido el homenaje que se merecía al ser despedida en la Capilla Ardiente, como suele ocurrir con importantes figuras del mundo del espectáculo español que marcaron generaciones. Si bien los restos de Carmen Sevilla fueron despedidos en estricta intimidad en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón y no en la Capilla Ardiente, desde el programa de Sonsoles Ónega se quiso brindar un pequeño homenaje a la sevillana. Contaron con la presencia de diversas personalidades que compartieron gratos momentos junto a ella, quienes no dudaron en desvelar las anécdotas que recordarán por siempre de la artista. Entre ellas, destacaron su fanatismo por las joyas.